Hemos conseguido las firmas para erradicar la moción de censura contra la ministra Irene Vélez, quien consideramos es una de las principales responsables de la debacle del peso colombiano en los últimos meses y que hoy el dólar esté rozando los 5 mil pesos. Ella además también es responsable de que uno de los patrimonios más importantes de todos los colombianos, como lo es Ecopetrol, se haya desvalorizado. Todo por cuenta de su radicalismo descarbonizante, que pretende hacernos depender energéticamente de Venezuela a pesar de que tenemos yacimientos tanto de petróleo como de gas que podemos seguir explotando en Colombia. Con esto, ministra, usted no está frenando el cambio climático. Lo que sí está haciendo es empobreciendo a los colombianos. Y en vista de que el presidente no le está pidiendo la renuncia, el Congreso, en un acto de responsabilidad con el país, tiene que sacarla del cambio climático. ¿Qué es lo que se hace? Y toda esa infraestructura cuesta más de medio millón de pesos. ¿Cuánto estará la infraestructura? Entonces, esto es un gobierno lleno de improvisación. Un gobierno ineficiente y por eso acá junto a las bancadas de oposición e independientes y también vamos a convocar a todas las bancadas que hacen parte del Congreso de la República a que nos acompañen en esta moción de Venezuela que es necesaria. Porque hoy el pánico económico que vive nuestro país es imprescindible. El dólar a cinco mil pesos es el dólar más caro en toda la historia de este país. Y por eso también el 29 de octubre vamos a salir a las calles a presionar a este Congreso para que saquemos a la ministra Irene Vélez de su casa.